Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en la programación de un chat utilizando ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces acá en nuestra sala de chat vamos a ver cómo se incluyen ahora acá los mensajes en este ASP Textbox TXT Message que le colocamos acá, vamos a darle doble clic acá al botón enviar que lo vamos a utilizar, pero antes vamos a colocar aquí un código JavaScript que lo llamamos del botón directamente, déjame revisar acá, en el botón acá tienes OnClientClick, aquí debería salir, si no se me pasó por alto, ok, aquí está, ve OnClientClick, fijar posición scroll, vamos a crearnos esa sala de chat Perfecto, vamos a crearnos esta función JavaScript Script Type Text JavaScript Perfecto, entonces habíamos quedado que la función se llamaba Fijar posición scroll, esta, la copiamos, nos creamos acá, la función, fijar posición scroll, Abremos aquí nuestra llavecita y cerramos nuestra llave Date cuenta que Cibernauta que él actúa sobre un div, que es el div de los usuarios A ver, ok, vamos a poner a trabajar a este, fijar posición scroll del botoncito con el TXT Message Y a la vez es el div mensaje, entonces, que deberíamos codificar acá, bueno, hacer referencia con una variable Utilizando el document.getElementById y se le pasa Déjame ver cómo se llama, div mensajes Div mensajes Div mensajes Bien, aquí voy a utilizar la variable div Y le voy a decir scroll top Y le paso un valor en píxeles Serían píxeles Dos, tres, cuatro, cinco, seis Valor en píxeles Acá me voy a dejar abierta Otra función Que la vi por acá Ir al final La voy a dejar abierta, pero no la voy a utilizar todavía, ¿sí? Otra de las funciones de Javascript Ir al final Ponerle paréntesis, paréntesis Y las llavecitas respectivas Grabo Y vamos ahora Irnos A la parte que hicimos aquí El doble clic Del botón enviar guión bajo clic De este evento Déjame ver aquí un momentico En la parte de diseño ¿Cómo se llama él? TXT mensaje Entonces Acá coloco IF TXT Mensaje Punto text Punto length Es mayor que cero Es decir Si ha ingresado Algún mensaje Hago lo siguiente Me creo un método Que se va a llamar Insertar Mensaje Voy a pasar null Provisionalmente Voy a tener otro Que se va a llamar Capturar Mensaje Que lo voy a anular Provisionalmente Voy a limpiar A mensaje Puedo hacerlo Como ya lo conoces Con Comillita Comillita O también Puedes darle String Punto Empty Aquí Aquí se me pasaron Los dos Paréntesis Bueno Ahora voy a colocar El foco Esto está dentro Del script manager Entonces Es script Manager Uno Punto Set Focus Y aquí adentro TXT Mensaje Punto Aquí sería Client ID Muy bien Tengo a Capturar Usuarios Conectados Y ahora Grabo acá Y me creo Mi Private Void Insertar Mensaje Mensaje Arriba Lo que tenemos Aquí mismo Arribita Aquí Puse Void Void Aquí le voy a colocar Dentro Stream Texto Llave Llave Me creo Nuevamente Un DB Igual A Proyecto A New Proyecto Chat Data Context Voy a crearme Un tipo de Dato Mensaje Vamos a llamarlo así Mensaje En minúscula Que va a ser igual a new Mensaje Vamos a ver aquí arriba ID Sala Perfecto Mensaje Punto ID Sala Va a ser igual A convert A convert Punto To Int 32 Y le paso A LBL Código Sala Punto Text Por ultimo Mensaje Punto ID Para Usuario En este caso Sería ID Usuario Si ID Usuario Le hago Le hago el mismo Proceso De convert Punto To In 32 Pero en esta ocasión Me voy a traer A La sesión La que tengo por acá arriba Esta misma es Usuario Código Me la voy a traer toda completa Control C Y la paso acá Usuario Código Muy bien Grabo Por ultimo Viene Validar El mensaje Antes De Incluir Vamos a dejar esto listo De una vez Para el video 12 If String Punto Is Null Or Empty Y le paso El parámetro Que sería Text Allí lo dejo Cibernauta Listo Para Continuarlo En el video Lo que tiene que ver Con la validación Y la inserción Del mensaje Mostrándolo aquí En el literal Lo veremos A partir del video Número 12 En adelante Te mando un abrazo Cibernauta Y nos veremos En una próxima Oportunidad Hasta entonces Este es Este es